Bueno, y esta es la Tropicolombia de Jorge Meza Esta noche quiero volar, hasta el fin del mundo por tu amor Esta noche quiero volar, y encontrarme junto con el sol Esta noche quiero volar, hasta el fin del mundo por tu amor Esta noche quiero volar, y llegar tan alto como el sol Regálame esta noche, regálame tu vida Un color azul, el color del mar me acompañará La conllevará, no quedará, por ti arderá Un color azul, el color del mar me acompañará La conllevará, no quedará, por ti arderá Odalis Mesa, en Nueva York Y Marianita, en Los Ángeles ¡Dónde! Esta noche quiero volar, hasta el fin del mundo por tu amor Esta noche quiero volar, y encontrarme junto con el sol Esta noche quiero volar, hasta el fin del mundo por tu amor Esta noche quiero volar, y llegar tan alto como el sol Regálame esta noche, regálame tu vida Un color azul, el color del mar me acompañará La conllevará, no quedará, por ti arderá Un color azul, el color del mar me acompañará La conllevará, no quedará, por ti arderá Andrew Paul El querido El querido ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!